La decisión está tomada. La decisión está tomada hace tiempo de que vamos a ir, estamos apuntando a eso. Independientemente de cómo se quiera mirar el tema, vamos a tratar de tomar la mejor decisión, la que sea de mayor justicia social. ¿Puede ser a corto plazo o a largo plazo? No, 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 quiere ser lo antes que se pueda. Estoy trabajando lo antes que se pueda. Eso tiene que ser lo antes, lo más a corto plazo posible. Concretamente la presentación del proyecto que va a tener que pasar por el Consejo de Lebrante, ¿se va a hacer a título del bloque del PJ o se le va a reconocer el pedido también de los bloques de la oposición que lo hicieron el año pasado? Yo creo que tiene que reconocerse de los bloques de la oposición también. Yo creo que esto es un proyecto que tiene que estar pensado como ciudadanos, más allá de quien sea la idea. Me parece que supera estas cuestiones. Yo creo que alguna vez tenemos que empezar a aprender de que más allá de quien sea la idea, si beneficia a nuestra sociedad, así debe ser. Lo que nosotros queremos instalar, un programa, un proyecto, como se le quiera llamar, que realmente tenga el sustento, vuelvo a repetirte, de lo que es la justicia social. Que no se gasten los recursos por gastarse, sino realmente se invierta donde se tiene que invertir. Esta es la intención. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar también con las escuelas para ver realmente las necesidades, para tener las necesidades reales, para dar una respuesta lo más operativa y objetiva posible. No es nada cómodo para una mamá, tener que salir muy temprano con el riesgo que implica una moto, con el riesgo que implica inclusive el frío, la temperatura, el ambiente. Bueno, si esto sirve para mitigar estas situaciones, bienvenido sea.